Mi nombre es Roberto Aro, soy representante de mi problema, este problema aquí en Cócrene. Estamos ubicados a la salida sur de la localidad, en el puente sobre el río Cócrene, en la undécima región. La razón por la que estamos acá en la comuna es fundamentalmente porque se ha producido en el regional un levantamiento de necesidades que históricamente no han sido cubiertas por el Estado y es la única forma en que el Estado responda y el gobierno responda a las demandas que nuestra comunidad necesita, que son muchas y que históricamente no se han desarrollado con la premura, con la diligencia y con la voluntad que nuestra comunidad necesita, el tema de la conectividad, que es una situación muy compleja que implica condiciones de camino poco apropiadas por nuestra realidad, el tema del sueldo regionalizado que cuesta muchísimo, sobrevivir con 180 mil pesos, con un producto que cuesta 4 o 5 veces lo que sale en la rienda de ICEN, el tema de los jubilados que reciben sueldos o pensiones mensuales de 72 mil pesos, que en realidad es muy poco, y una serie de otras necesidades que son históricas y que se juntaron y hizo la comunidad la presión para poder de alguna forma exigirle a este gobierno que responda por toda aquella necesidad que el Estado nos lo ha hecho. Y nuestra misión es la voz de la zona sur, porque creemos que de la única forma que tenemos que hacer fuerza como movimiento regional. Así que nos juntamos amigos, nos juntamos vecinos, sin colores políticos, sin camisetas, sin ideologías, con un solo propósito, de hacer fuerza para que este movimiento regional surja, y es así como estamos apoyando permanentemente. Vamos a estar acá, lo que sea necesario, escuchábamos al ministro de Energía con una soberbia que nos llamó mucho la atención, con una alta energía que nos preocupa porque el Estado y el gobierno tienen que actuar de una forma distinta. Ellos conocen nuestras necesidades y están jugando a un infantilismo que es perjudicial porque van ellos generando problemas de convivencia, problemas de relaciones humanas, problemas con la propia autoridad y también problemas con el gobierno. Por lo tanto, nos parece poco serio que producto de una situación que ellos nunca plantearon, ahora vengan a interponer la última hora y si no se pone el despeje de carreteras, el despeje de caminos, ellos no van a entregar la propuesta que tienen. En realidad es poco serio y nosotros, mientras no se resuelva a nivel regional, vamos a seguir tomándonos el camino, vamos a seguir presionando porque es la única forma que la región de Aixén pueda ser considerada como corresponde. Vamos a promediar aquí y sumando cada vez más fuerza y este movimiento partió hace 15, 18 días y no va a parar hasta que el gobierno efectivamente dé una solución concreta. A mí me gustaría saber, con respecto al acuerdo, digamos a la comunidad, estuvimos ayer hablando, Roberto, sobre como a veces la dificultad de la gente o es como un fenómeno cultural de no atreverse a comentar, a hablar o a pronunciarse. Hay un fenómeno sociológico en que en general el ser humano tiene poca capacidad como de expresarse y en este modelo educativo, este modelo cultural y social que tiene este país, hace que cada vez la gente tenga más temor, tenga mucho miedo, hay muchos vecinos que quisieran estar acá pero tienen miedo porque pueden verse presionados y ya nos ha tocado vivir y hemos estado haciendo las denuncias correspondientes de funcionarios públicos que se les amenaza si es que vienen a integrarse a este movimiento. No le dicen que no van a perder la pega pero le dicen que pueden tener algunos problemas. Esa es una señal clara de un modelo que presiona y que evita que el ser humano cuestione, analice y se exprese. Así que es un tema preocupante. Hay mucha gente en la comunidad que nos informa privada, nos dice nosotros estamos con ustedes, nosotros sabemos la lucha, sigan adelante, no aflojen, háganlo por nosotros. Y eso indica que ellos tienen miedo y nosotros respetamos su miedo y por eso es que queremos ser la voz de los sin voz porque la única forma de demostrarles que luchando unidos se puede avanzar y de esa forma ir rompiendo este esquema de medios demoníacos que la autoridad hace sobre la comunidad y así tener una comunidad con mejor capacidad, con capacidad de sanir, de criticar, de evaluar porque eso hace que una sociedad sea más integradora y tenga mayores proyecciones de perpetuarse en el futuro. ¿Cómo crees que la gente se siente en la región de Aysén y propiamente en la comunidad, en el pueblo donde tú guíes, que además es la capital de General Prat, con respecto a una mayoría, si no me equivoco, que le dieron de votación al gobierno, al señor Piñera? ¿Cómo se sienten? El mejor ejemplo del sentido, de la molestia por la forma como el gobierno ha tratado a esta región en este movimiento es el hecho personal. Yo voté por este gobierno convencido de que no iba a cometer aquellas deficiencias o aquellos errores que comité la concertación y me la juzgué porque yo creía que iba a hacer un cambio distinto, que iba a haber una forma de trabajo distinta. Y mucha gente de la comunidad también lo hizo, sin tener incluso color político, creía que era necesario un cambio para mejorar lo que se ha hecho bien, para revertir aquellas decisiones que no se habían hecho como correspondía, pero en la mitad del periodo presidencial no hemos dado cuenta que lamentablemente nos equivocamos, que lo que se propuso, lo que se planteó, no corresponde a la realidad.